Hola amigos cinéfilos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En este caso no les voy a recomendar una película, pero sí les quiero hablar de un videojuego y es Death Stranding. ¿Por qué les hablo de esto? Porque tiene una calidad cinematográfica increíble. Es como si estuvieras viendo una película. Algunos críticos lo han definido como una verdadera obra de arte. Ahora bien, sobre el argumento, lo único que puedo adelantarles, un spoiler demasiado, es que no va a quedar ningún cabo suelto. Y también les quiero hablar del creador de Death Stranding, de Hideo Kojima, este diseñador de videojuegos japonés tan querido y a su vez tan controvertido dentro de la industria del entretenimiento, de la cultura pop. Ha logrado realmente igualar la calidad cinematográfica en esta historia de aventuras. Ha convencido a figuras de Hollywood para que pongan su cara, su rostro en el videojuego. Y además, hace algunos días, ha anunciado que su productora, en el futuro, va a realizar películas. Que es lo mismo, que si no puede hacer videojuegos, también puede rodar largometrajes.